Estamos comunicados con Martín Piqué, periodista, reconocido hincha de Boca. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No, que tranquilo. Estamos viendo el operativo de Lugano que se nos escapa el vecino. Se nos escapa el vecino en bolas. Es digno de ver, una cosa de loco. Martín, en principio yo quiero aprovechar, digo, les recuerdo a los oyentes, Martín nos acompaña frecuentemente en nuestro programa de los domingos también, se viene desde el lejano oeste. El cercano oeste, vamos a ver. El cercano oeste, la mañana, un domingo. Digo, Martín tiene un programa todas las noches, desde las 2 de la mañana hasta las 6, ¿no? Más o menos. Exactamente, no más o menos, desde las 2 hasta las 6. Hasta las 6, todos los días. En las 7.50 después de Dolina. Después de Dolina viene Martín Piqué y se levanta para ir al programa nuestro de los domingos en otra radio, que no voy a decir, pero no sé, no es la competencia de radio rebelde. Pero de una tarea magnífica y yo estoy, estamos nosotros sumamente agradecidos. Y además nos acompaña en Boca, ¿no? En algunas cenas que hemos tenido. Pero queríamos hablar con vos, digo, se termina el año, ya vimos a estos 4 tipos contando que todo lo que aprobó el Senado no tenía nada que ver con la realidad y que fue una vergüenza. Todo esto, ¿dónde quedó Pichetto bancando lo que no era? Había que bancar porque no era verdad. O Bordet explicando por qué esos diputados de Entre Ríos tenían que votar esto, o el de Tucumán votaban estas cosas. Y después viene el gobierno, sin que pasaran 24 horas y con todo lo que votaron es mentira porque le cambiamos los números. ¿Cómo ves esta actitud del gobierno frente a estos muchachos que no quieren poner palos en la rueda? Y me parece, bueno, uno puede citar lo que Cristina Fernández, la senadora expresidenta, dijo inmediatamente después de que se conoció que habían modificado las metas de inflación y por lo tanto modificado todo lo que ya había acordado con los gobernadores y lo incorporó como si fuera una broma del Día de los Inocentes. Ella, ¿no? Desde las redes sociales dijo, bueno, feliz Día de los Inocentes, todo lo que los gobernadores habían acordado quedó convertido en letra muerta. Me parece que es un fin de año, más allá de la temperatura que estamos teniendo, como siempre en diciembre al final hace mucho calor, pero muy caliente y hay mucho para analizar. Yo creo, lo primero que quería decir es que vos mencionás a Bordet y a Pichetto, y yo recién mencioné a Cristina. Me parece que una de las cosas para pensar hacia el 2018 es cómo hacer para construir una alternativa opositora con chances de ganarle efectivamente a Cambiemos en el 2019, cuando el peronismo, que es el principal espacio político que debería articular a la oposición, de manera frentista, con otros espacios también, se encuentra con una situación compleja. ¿Por qué? Porque, por un lado, necesita ante la sociedad construir su legitimidad como espacio opositor y ser una oposición que represente a una porción de la sociedad que, paradójicamente, es mayoritaria, pero que todavía no tiene una única representación política, que no está contenta, y te diría más que no está contenta, está angustiada, enojada, y muchas otras cosas más, con el rumbo del gobierno. Por un lado, el peronismo tiene que hacer eso. Pero, por otro lado, el peronismo también, o quizás otros sectores del PJ, pero que también son el peronismo, tiene que gobernar provincias e intendencias. Y allí es cuando algunos de esos dirigentes se encuentran con, bueno, la acción extorsiva del gobierno, que quizás utilizando herramientas que también utilizaron otras administraciones, pero de manera mucho más cruda y mucho más, no sé cómo definirlo, pero violenta casi, les los subordina, o intenta subordinarlos, una diputada de Chubut, si mal no recuerdo, lo dijo explícitamente, que si ella no votaba tal cosa, su gobernador no iba a tener... Para pagar los sueldos. Para pagar los sueldos, y le mostraron una captura de... Una imagen fotográfica hecha por celular de la banca vacía que había recibido su gobernador. Entonces mi pregunta, y con esto termino, es... ¿Cómo se puede congeniar? ¿Cómo se puede armar? Porque algunos hablan de la necesidad de unificar el peronismo, ¿no? Y uno piensa que quizás el peronismo todo junto no estuvo nunca, pero que la mayor parte del peronismo junto, más sectores de la oposición no peronista, podrían armar una alternativa ante las dificultades que va mostrando el maquerismo, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo cuando tenés dos lógicas que parecen, no sé si antagónicas, pero muy difíciles de congeniar? Por un lado, representar a una oposición que no... En ese sentido, no teme ser oposición, y que es en ese sentido también claramente la herramienta con más chances de ganar si hubiera elecciones. Y por otro lado, gobernar sus distritos. Me parece que sobre esa suerte de contradicción entre dos tipos de peronismo con dos necesidades distintas es sobre lo que está jugando el maquerismo para tratar de seguir teniendo gobernabilidad. Porque en términos económicos, yo voy a ser crudo, para mí es un desastre el maquerismo. O sea, está teniendo muy pocos resultados, incluso según la lógica neoliberal que ellos expresan, donde se han sentido más cómodos ha sido paradójicamente en la política, ¿no? No, es verdad, pero voy a decir, cuando ves esta actitud de los gobernadores, de algunos legisladores, yo digo, entiendo la necesidad que tienen de pagar los sueldos, el medio final, toda esta historia. Pero, ¿a cambio de qué? Yo digo, vos no podés hacer, yo cambio todo. Un gobernador no le puede pedir a sus senadores y a los diputados que acompañen el pago de los fondos buitres. Digo, vos podés tener situaciones que se entienden que yo pueda acompañar, pero que yo acompañe y que le saquen 100 millones de pesos a los jubilados. Digo, me paro de punta de pie frente a todo y digo, mire, me están pidiendo estas cosas y yo, gobernador de Entre Ríos, gobernador de Tucumán, gobernador de Salda, no estoy dispuesto a bancar esto. Las otras yo te puedo acompañar, pero debe haber límites en este bancaje. Yo comparto lo que vos decís, pero la situación sigue siendo así de compleja, sigue manteniéndose esta contradicción entre necesidades y miradas distintas de sectores del peronismo y sobre eso ellos están tratando de mantener su gobernabilidad. Ayer tuvimos una postal muy clara de esto que está sucediendo con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque mientras Cristina Fernández y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estaban realizando un acto en Villa Domínico, donde Ferraresi anunció que él no adhiere al pacto fiscal que promueve María Eugenia Vidal, un pacto fiscal que implica asistencia financiera a los municipios a cambio de que los intendentes no tomen a nuevos trabajadores en la plantilla del municipio o directamente que echen algunos, o sea, que hagan una depuración, si se quiere, de la cantidad de trabajadores y que además no aumenten mucho los sueldos por sobre la inflación, o sea, que los dejen caer en el poder adquisitivo. Mientras eso estaba sucediendo en Villa Domínico, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el intendente de Lomas, Martín Izaburralde, el intendente Eduardo Balibuca, y también, bueno, me estoy olvidando de Cascallares, de Almirante Brown, junto a Diego Bossio, estuvieron en la Casa Rosada conversando con Frigerio, el ministro del Interior. Y ahí lo que subyace en esas dos postales, que sucedieron en el mismo día, es, bueno, esta reaparición del fondo del conurbano, porque uno puede pensar que si las víctimas de este paquete de reformas, las más afectadas son los jubilados, los combatientes de Malvinas, las familias que reciben la AUH, y los que también reciben las pensiones no contributivas, otro tipo de pensiones no contributivas. O sea, el vaciamiento de la ANSES es, digamos, el objetivo, o fue el objetivo central de todo esto que se aprobó. Una suerte de beneficiario de, bueno, también las reformas, de toda esta transferencia de dinero, es la provincia de Buenos Aires, y sobre todo la gobernadora. Ahora, entonces, algunos intendentes lo que dicen de la provincia de Buenos Aires es, nosotros no podemos quedar afuera del festival de obra pública que Vidal va a llevar adelante con este dinero, en el 2018 y en el 2019, seguramente, para intentar o su reelección en la provincia, o si la figura de Macri queda muy dañada, ser ella la candidata a presidente en el 2019. Así que, bueno... Pero Martín, ¿no es una enorme ingenuidad de estos muchachos creer eso? Toda esa plata que se da María Geña Vidal es para ganarle a ellos, es para sacarlos a ellos de los municipios donde está algún... Comparto totalmente lo que decís vos. La experiencia reciente también indica que los gobernadores del peronismo, que ideológicamente uno ve que no reniega del neoliberalismo, hasta te diría que parece que piensan lo mismo, han sido pasados por arriba en Córdoba, en Salta... Entre Ríos. En otras provincias también, en Entre Ríos. Entonces, me parece que sí, hay mucho de ingenuidad y también me parece que hay limitaciones ideológicas. Sí, uno cuando habla de la Liga de los gobernadores, hablaba de otros gobernadores. Si vos hoy estás en un restaurante comiendo y entra Pepo, ¿quién lo conoce? Salvo que se ponga un cartel en la cabeza, entra Bordet, ¿quién lo conoce? Antes vos conocías todos los gobernadores que había. Bueno, eso es un análisis que alguna vez le escuché decir a Máximo Kirchner, pero no es el único que lo dice. Que plantea que los gobernadores con más experiencia son los que han tenido como más capacidad política para no subordinarse ante la cuestión extorsiva de Cambiemos. Por ejemplo, Gildo Infrán, que tiene mucha experiencia y hace varios mandatos que es gobernador de Formosa. El peronismo de La Pampa, también. Bernardo Rodríguez, ¿ah? Que nos sorprendió, Bernardo. El peronismo de San Luis, ¿no? Bernardo, de alguna manera, nos sorprendió, por lo menos algunos, que pensábamos que venía por otro lado y la verdad que tiene una actitud muy digna, Bernardo, en general, ¿no? Sí, 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 sí. Comparto, claro. Yo sé que yo creo que esta historia del peronismo se divide en los que creen que en el 2019 no se puede ganar y se rindan y se acomodan con la foto a ver cómo le caute con alguna migaja y aquellos que creen que se puede ganar. Entonces, la discusión hay que darle entre los que creen que se puede ganar en el 2019. Yo digo, si vemos los acontecimientos de ayer, el estallido económico de ayer, al gobierno le va a costar mucho esfuerzo llegar bien parado en el 2019. Pero estos gobernadores, estos diputados, creen que hay Macri por ocho años más. Es que me parece que vos lo dijiste. Yo le quiero agregar una cosa a lo que acaba de decir. Si vos analizás el espacio o la coalición de poder que logró construir el macrismo, no sólo en términos políticos o electorales, sino los sectores de poder, factores de poder, locales e internacionales que los están acompañando, podés llegar a pensar, y a estos hombres va a ser muy difíciles ganarles, ¿no? Porque es la primera vez que la gran burguesía argentina, con apoyo internacional, logra construir un espacio político, incluso ellos mismos, sin tener que utilizar a dirigentes de los partidos populares para que gobiernen según sus intereses, etc. Entonces, lo dijo una vez Tayana, lo dijo Tayana en el acto de Racing, de Cristina, que no había que subestimar, creo que fue más o menos la palabra que él utilizó, que enfrente estaba el bloque de poder más importante, más amenazante, si se quiere, que había enfrentado al peronismo en mucho tiempo. Si vos lo mirás así, podés pensar, es muy difícil de ganarles, porque todos los empresarios, casi todos los empresarios de todos los sectores, menos una parte de las pymes, están con cambiemos. Pero después, si analizás la sustentabilidad del modelo que ellos expresan, queda claro que está todo atado con alambre. Sí, y hace agua por todos lados. Es como el juego ese de los palitos chinos que jugábamos hace mucho tiempo, que tenía que sacar un palito chino, otro y otro, sin que se cayera toda la estructura, hasta que en algún momento se caía todo. Bueno, eso es lo que pasa ahora. El otro día de sensación ayer es que sacaron los palitos antes de que se caiga todo, pero sigue tan endeble como antes de la conferencia de prensa que dijeron ayer estos muchachos, ¿no? Sí, yo creo que comparto. Y hay algo que le decía a otro periodista y a una gente también con las cuales nos solemos juntar para hacer análisis colectivos y también intercambiar información, etc. Y yo creo que está, a ver, extendiéndose a todos los sectores sociales, a los que forman parte de la oposición política, social y cultural, a Cambiemos, al Macrismo, y también incluso a sus propios votantes. Es una sensación de que esto que estamos viviendo, digamos, el proyecto político-económico, sobre todo económico, del PRO, de la coalición cívica y de los radicales, no se sostiene, o sea, que no da garantías. O sea, yo he escuchado conversaciones de mucha gente que, a partir de la disparada del dólar, más allá de si dejaron que eso sucediera y que fue una devaluación hecha en el verano, cuando siempre se hacen las devaluaciones, con Macri fuera de la escena, etc. Pero más allá de eso, la devaluación va a impactar muchísimo, por ejemplo, a la gente que tomó créditos UBA, que son los créditos hipotecarios de nuevo tipo que se implementaron en estos últimos meses. O sea, que va a haber un malestar, va a haber un recalentamiento de la inflación, va a haber más pérdida de poder adquisitivo, etc. Entonces, y la gente esto lo percibe y hay una sensación de, ¿qué hacemos? Saco la plata de las LEVAC, vuelvo a comprar dólares, bueno, atesoro en moneda física y la tengo en mi casa, puede haber una suerte de canje compulsivo de LEVAC, como fue en algún momento del gobierno de Mene, al principio, etc. Entonces, yo creo que todo eso hay que, para la posición política, me refiero, tratar de saberlo representar, ¿no? Porque empieza a haber una sensación de, che, pero estos tipos, ¿qué onda? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden controlar la inflación? ¿Por qué tuvieron que modificar las metas? ¿Por qué el dólar les quedó corto y ahora tienen que seguir devaluando? Cuando, obviamente, la mayor parte de los trabajadores con ingresos fijos están perdiendo calidad de vida y poder adquisitivo desde hace dos años. Así que es un escenario abierto, mucho más abierto del que algunos intendentes y gobernadores quieren creer. Y hay un hecho manifiesto, fue el hecho de la votación sobre la reforma previsional, donde, digo, se lograron juntar mucho más votos de la oposición que lo que tiene el Frente para la Victoria, ¿no? A ver, te digo, y todo ese abrazo, esa foto simbólica, que algunos la ven mal, que se juntaron... ¿Qué es la de mal? No, no, desde el gobierno. Ah, el gobierno la ve mal porque está preocupado. Debe ese periodismo regimentado, lo mostraba, mira, con esto, a punto del caño con el otro, no sé cuánto. Y ahí anida la semilla de una derrota de Camiemos en esa foto. Por eso, si ahí la oposición actuará como oposición, como dice Cristina, para que lo votaron, digo, Pichetto tendría que tener otro discurso. Pero además, todos estos que se van acercando, digo, como Urtubey, se van acercando y se sale tercero en Salta, deben ver lo que le pasa al radicalismo ahora. En todo este debate, el radicalismo está fuera de circulación. Ahí se juntaron los muchachos del PRO, la banda esta de los country, y se arregló entre ellos. No lo consultan a Sanz. ¿Qué te parece, Sanz, que hacemos con esto? ¿Qué te parece el del Chaco, no me acuerdo el nombre? El senador del Chaco. De Rosas. A ver, ¿qué te parece, Rosas, que hacemos con esto? Ni bola le dan. Digo, por eso digo, hay que ver que esas alianzas que intentan hacer Pichetto y compañía, que, ¿en qué los va a ayudar? Aunque gane, aunque si creen que va a ganar el PRO, lo van a tener en consideración. Digo, esto no existe, esta posibilidad que les den bola. Sigan adelante ellos con su proyecto y lo que necesitan son sus votos, nada más. Sí, yo creo que hay dos hipótesis para sectores del peronismo. Gobernar en una transición sistémica, o sea, que el peronismo llegue alguna vez, y que seguramente va a suceder, supongo, a gobernar la Argentina sin que haya una suerte de implosión de estas variables y de este modelo económico, que ya dijimos, ¿no?, que no es sustentable en el mediano y largo plazo, y cada vez parece que ese mediano plazo se vuelve más corto plazo, pero algunos creen que puede haber una transición dentro de esta normalización neoliberal que vinieron a realizar estos tipos, y otros creen, me parece, que va a terminar mal la alternativa política o esta experiencia política de Cambiemos. Y yo estoy más cerca de pensar que va a terminar mal, pero sin caer en una cosa religiosa de confiar como en las leyes deterministas de la historia y decir, bueno, sentémonos a esperar porque están caminando sobre una bomba de tiempo. Nunca se sabe, porque lo que también hay que decir es que, si dijimos el poder que representa o el bloque de poder que está expresado en Cambiemos, también el acompañamiento, que no es solo acompañamiento, son ellos de los grandes grupos de medios, y el rol penoso de muchos periodistas es inédito, ¿no? Entonces, Clarín ha logrado, qué sé yo, convertirse en lo que ya era, pero además incorporando la telefonía fija, una locura total, ¿no? Sí, el poder que han transmitido para manejar los medios tremendos. Te quiero hacer una preguntita, de tiempo argentino. Apareció, ¿cómo fue el tema de Martínez Rojas, todo esto que apareció ahora? Bueno, Martínez Rojas es el nombre del empresario que supuestamente le compró tiempo argentino a Sergio Spolsky y Matías Garfunkel en el verano del 2015 al 2016, ¿no? Un tipo que tenía dudosos antecedentes y que cuando nosotros ya no habíamos cobrado varios meses y nos debían eso, más la indemnización, más el medio de Guinaldo, y estábamos permaneciendo pacíficamente en la redacción del diario como forma de protesta, mandó una patota para intentar recuperar un edificio que decía que era de él, pero en realidad era alquilado, y bueno, hubo un incidente fuerte que apareció en todos los medios porque hacía mucho que no había un ataque a un medio de comunicación como en la época de la AAA, podemos decir, y después de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que denunciamos nosotros recientemente? Que el tipo que representaba en el Ministerio de Trabajo a Mariano Martínez Rojas cuando nosotros teníamos audiencias de conciliación o de mediación, cosa que nunca pudimos ponernos de acuerdo, es un abogado que se llama Rosenthal y este abogado trabaja ahora para el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Pero no sólo que trabaja para Jorge Triaca ahora, a partir de investigar los nombramientos y los papeles, etc., descubrimos que el tipo fue ya contratado como asesor mientras estaba negociando con nosotros como representante de Martínez Rojas. Entonces, nos lleva a pensar hasta qué punto Martínez Rojas apareció en escena en una suerte de acuerdo, esto ya es interpretación mía, pero los indicios nos pueden alentar a pensar eso con el gobierno de Macri, ¿no? Ahora, ¿por qué Clarín está todo el tiempo ITN y Canal 13 diciendo el empresario acá? Sí, porque necesitan asociarlo al kirchnerismo a Martínez Rojas cuando es todo mucho más complejo. Yo también me pregunto por qué Cristóbal López está preso y Sergio Spolsky no tiene una imputación, o sí las tiene, pero está paseando tranquilamente, asociado a Mario Montoto y siendo un lobista de los intereses del complejo militar y de seguridad de Israel en la Argentina. O sea, por eso es que está libre y porque Patricia Bullrich tiene, y también ritondo, una relación privilegiada con Israel para proveer elementos de represión al Estado argentino. Claro. Esto es muy complicado, ¿no? Y Martínez Rojas está por el tema de los contenedores. ¿Qué tiene que ver con Gómez Centurión por ahí? Ahí ya me supera. Esa no la tengo. Porque en un momento... Como diría alguien, ¿no? Sí, sí, te la debo. Esa te la debo. Porque en un momento se había hablado también que tenía alguna relación cuando lo denuncian a Gómez Centurión, aquella denuncia que tuvo con Patricia Bullrich. Sí, sí, por el manejo de la aduana. Sí, y después quedó medio difuso, lo soltaron, lo mandaron a otro lado y después era el vicepresidente del Banco. A Lilita Carrió, ¿no? Gómez Centurión. Sí, sí, y ahora vicepresidente del Banco de Nación. Bueno, ustedes ahí siguen con la cooperativa, vendiendo el diario Los Domingos Queremos Todos, unos pocos lugares de información. Es un espacio que nos da gratificaciones y nos da un ingreso. Es difícil sostener un medio cooperativo, pero al mismo tiempo hay un involucramiento entusiasta de todos nosotros. Y bueno, después hay despidos en los medios públicos, se echaron a un montón de trabajadores de la televisión digital abierta, el escenario comunicacional para los que trabajamos en esto, y los incluyo, por supuesto, ustedes, pero lo deben conocer muy bien, es el peor desde el regreso de la democracia. Sí, sí. O sea, se están reduciendo muchísimo los puestos de trabajo. En la televisión pública también, ¿eh? En la televisión pública. Entonces, bueno, la situación también lleva a que uno valora mucho los espacios donde puede trabajar con libertad y recibiendo un ingreso a cambio de su trabajo, ¿no? Te diría que para ser crudo, que siempre es lo que me caracteriza, tenemos ingresos, como a veces pasa en las cooperativas, por debajo del promedio del ingreso de mercado, pero que nos suman bastante a nuestras cuentas familiares mensuales, y después, seguramente, como pasa en el ambiente de los medios y en otros ambientes, uno suma otros proyectos laborales para ir redondeando un ingreso, ¿no? Claro. Tarea difícil de redondear ingresos en estos días. Así es, tú lo has dicho. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación, digo, te aprovechamos para agradecerte también tu participación habitual en el verbocito del domingo. Vos sabés que lo siento como propio, no soy parte del staff original, pero sí de los amigos del verbocito. Te tomamos como columnista todas las veces que necesitamos el staff presente. Yo era oyente del verbocito desde la primera época y también, bueno, de vez en cuando invitado y me siento como amigo de la casa. No, no, sos nuestro amigo, nuestro compañero, así que así te vemos también. Dale, un abrazo. Un buen 2018 para todos, ¿eh? Un abrazo, hagamos todos los esfuerzos. Nos vemos. Un abrazo, chau. AM 740. Radio 7. Alta Radio.